Hola chicos hoy vamos a hacer un video bastante entretenido para ustedes para mirar pero bastante asqueroso para mi sinceramente porque vamos a hacer el video, digo el reto de las judías asquerosas o algo asi como los caramelos asquerosos tiene un poquito de dificultad porque miren lo que vamos a hacer cuando fui a venezota me compre esta cosa que se llama, se enfoca se llama que significa, no tengo la menor idea que significa, pero el, el, el jueguito es basicamente que esta cosa esta llena de caramelitos como pueden ver hay un montón de caramelitos adentro muy delicioso, muy bonito con varios colores, ah ahi esta, ok, la cosa es que estos caramelos tienen bastantes sabores diferentes por ejemplo hay varios colores aca uno puede leer aca, es una especie de ruleta lo tengo que girar y lo que salga me lo tengo que comer por ejemplo si me llega a tomar la la pastilla azul puede tener dos sabores, por ejemplo puede llegar a tener un saborcito asi como a frutilla a banana, un sabor bastante rico, osea todo el mundo le gustan las bananas, todo el mundo le gustan las manzanas etc, 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 puede tener incluso sabor a chocolate, ese es como el mejor de los escenarios, lo mejor que te puede pasar pero tambien el mismo color puede tener un sabor por ejemplo a pasta de dientes osea no es lo mas rico del mundo pero tampoco es lo peor del mundo pero hay otra por ejemplo aca que dice que me puede tocar un saborcito a pudin de chocolate, osea una pastillita que te la comes y tiene sabor a pudin de chocolate no es malo, no es malo para nada pero tambien la misma pastillita, el mismo color me puede tocar con sabor a a vomito no, no se porque carajo alguien en el mundo sabe a que sabe el vomito pero esa pastillita me puede sacar a chocolate o a vomito, asi que sin mas preambulos vamos a, vamos a ay ay, miren como suena vamos a empezar a jugar con esta cosa, asi que vamos a empezar, quiero que vean la ruletita para que si me crean que salio ahi esta, ok entonces vamos a girar voy a, voy a hacerla asi, ahi esta ahi esta, ahi tiene que salir el amarillito, asi que yo le voy a hacer el amarillito, le voy a hacer, ahi va que me toco, que me toco, que me toco, me toco ah, ok, lo que me voy a comer ahora puede ser, a ver lo voy a buscarlo primero, a ver de que color es, es como amarillo ok, ya lo encontre, ya lo encontre, este esta pastillita puede tener dos sabores puede ser sabor a popcorn osea como palomita de maiz, o puede tener sabor a huevo podrido ah me acuerdo cuando le hicimos comer a down y a fernan, huevo, un huevo entero crudo, quizas ahora me va a tocar ese sabor a o quizas me va a tocar un saborcito a palomita de maiz, ok vamos, vamos a, vamos a comernos no por favor, por favor saborcito a palomita, por favor saborcito a palomita aún no se a que sabe oh oh no A no me tocó, a que asco Okay, no se si me tengo que tragar la pastilla Pero si efectivamente me tocó Efectivamente me tocó el saborcito De huevo podrido Ah, okay, no, no se me la tengo que tragar La tengo aquí en los dientes, no me la quiero tragar Okay, okay, 1, 2, 3 ola entra necesito agua, necesito agua para tragarme esta cosa aaa que asco ok vamos con la siguiente ok efectivamente punto para la vamos a poner un contador acá que diga podrido y sabor rico osea algo asqueroso, no de hecho asqueroso, rico, asqueroso, rico un punto para lo asqueroso, saborcito a huevo podrido saben a que sabe un huevo podrido no se vamos con la siguiente no estoy tan emocionado, pensé que al principio me iba a tocar un saborcito suavecito, rico ahí como para empezar a entrar en calor, pero no, me tocó directamente lo asqueroso, así que vamos a darle de nuevo a la ruleta que me tocó, que me tocó, que me tocó ok me tocó, este puede que sea bien, me tocó un blueberry, que es como esas cositas blueberry, no se como se llaman, moras no se como se llaman, o puede tener sabor ahora pasta de dientes, ok la pasta de dientes uno se la pone en la boca y siente el sabor de todas formas así que no creo que sea tan malo, así que vamos a buscar la pastillita azul, ok esto puede ser pasta de dientes o una mora así que por favor mora 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 todavía tengo el sabor del huevo podrido en mi boca osea es una mezcla de sabores asquerosos en este momento ok, vamos a masticarla ah ok ok no, ok estoy confundido tengo el sabor del huevo podrido todavía en la boca, así que no se si estoy sinti... no, no, es la mora, es la mora es la mora, wooo, ok me tocó la mora estoy legítimamente feliz porque no quería meterme cosas asquerosas a la boca, así que ahí está, vamos de un punto para las cosas ricas por favor vamos con la ruleta de nuevo, vamos con la ruleta de nuevo, ahí va a ver por favor, enfoca, enfoca a la cosita por favor cámara, ahí va que me tocó, otra vez ah no, me tocó, me puede tocar un sabor a banana, osea un plátano o algo así, o a pez muerto nooooo no 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 que color es esta cosa, es como, ok, ¿cuál es? hay varios colores similares, a ver creo que creo que sería este, no, a ver, sí, definitivamente es este ok, esto este cosita que está acá, que me estoy a punto de meter a la boca puede ser una, un pedacito de banana, un saborcito a banana, o puede ser pez muerto, no sé creo que un pez crudo ya sería lo suficientemente asqueroso, pero ¿pero muerto? o sea, no sé si quiere decir que, o sea, obviamente nunca he comido un pez vivo en mi vida, no sé por qué dice pez muerto, todos los peces cuando uno se come un pez están muertos pero imagino que quiere decir pez podrido, así que no tengo ninguna intención de comerme un pez podrido ahora, así que, cruce los dedos por mi por favor redoble de, de todo de redoble de tambores, de gallinas, de cerdos no quiero masticarla, le estoy chupando, no quiero masticarla ok, 1, 2, 3 yolo no quiero masticarla no, no quiero masticarla lo tengo en la boca oh, que asco oh, que asco oh, que asco no quiero agua por qué no tengo una botella de agua acá no hay botella de agua ok necesito concentrarme en no saborear lo que me estoy comiendo me tocó el pez podrido ok bájale voy a tomar agua voy a tomar agua 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 ok a seguir probando a seguir probando cosas asquerosas ok, efectivamente punto para las cosas asquerosas entonces me tocó un pez muerto que obviamente todos los peces están muertos pero me tocó un pez podrido vamos a decirle pez podrido vamos con el vamos con el siguiente sabor esta que me tocó no, no, el azul ya me tocó el azul ya me tocó el azul vamos de nuevo, vamos de nuevo que me tocó, que me tocó ok, ok no sé qué no alcanzo a ver qué es dice ok puede ser un caramelo de maíz caramelo de maíz así como el saborcito rico de maíz o puede ser queso podrido ese queso cuando se te queda mucho tiempo ahí empieza como a colocarse un poco verde empiezan a salirle como cosas verdes podridas así como un queso bastante asqueroso ese queso puede que me lo esté a punto de echar a la boca yo así que más vale que le den like a este video sinceramente si este video no llega a los 150 likes voy a jajaja ok qué color es a ver es un color como amarillito pero un poco más oscuro a ver sería este este es este es vale a ver que puede ser lo bueno quiero concentrarme en lo positivo voy a ser positivo voy a pensar que me va a tocar un caramelo de maíz por favor concéntrese conmigo caramelo de maíz caramelo de maíz caramelo de maíz caramelo de maíz ARG Aún no siento el sabor hasta que lo mastico así que ok, aun no me toca nada asqueroso asi que creo que creo que estoy bien creo que ah, ok ok, me toco un saborcito decente, me toco el saborcito de de maíz, asi que estoy feliz, Germán es feliz jejeje, ok pero igual tengo el saborcito de la primera cosa que me comí que era lo mas asqueroso, que no me acuerdo que era al huevo podrido tengo el saborcito por ahí todavía asi que después de este video me voy a lavar los dientes 54.300 veces, asi que vamos con el siguiente vamos, puntito para lo rico me pego en todos lados hoy vamos con la ruleta que me toco, que me toco, que me toco me toco el mismo, asi que vamos con otro a ver este seria este puede ser un sabor a tutti frutti ya saben un saborcito a tutti frutti a todas las frutas combinadas o puede ser sabor a calcetines hediondos osea seria como que yo literalmente agarre mi calcetin después de haberlo ocupado 54 horas al dia y me lo mete a la boca asi como que eso es basicamente el sabor que voy a sentir porque, porque hacer este mi pregunta es que la persona que hizo este juego probablemente tuvo que chupar una calceta para decir si, este es el sabor correcto estamos bien, estamos bien, pero bueno vamos con el tutti frutti o la calceta de onda espero que sea el tutti frutti sinceramente ahi esta, a ver donde esta, donde esta donde esta el tutti frutti a ver es el que tiene muchos colores y es como un poquito amarillo, a ver seguro sera este no será este, si definitivamente es este, ok redoble de tambores doble de tambores por favor porque no quiero tragarme una calceta de onda hasta la garganta, no quiero no quiero hacer eso, asi que por favor pongan su fe en mi ahora por favor de que va a ser una calceta de onda digo una, no una calceta de onda un tutti frutti por favor, asi uno, dos, ahi va, ahi va ahi esta Ok, aquí es cuando la mastico y es cuando sale todo el sabor Cuando mastico esta cosa sale todo el sabor así como que por toda mi boca Y ahí es cuando descubro si el sabor es rico o es malo Así que... Oh, what the fuck Si pudieran oler el olor que está saliendo por mi boca en este momento Ah, ok, 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 punto para lo asqueroso, eh, punto para lo asqueroso Ok, tengo que tragarme esto rápido Ok, si alguna vez se han preguntado como sabe una calceta de onda No se los recomiendo No, no, no sabe rico Ah, ok Ok, siguiente sabor Oh, good, 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 good sabor Oh, sabe Sabe al olor que sale cuando alguien no se ha cambiado las calcetas como 5 días Ah Siguiente ¿Qué me tocó? Me tocó el verde creo, a ver Ah, ok Ok Aún tengo la calceta de onda en mi boca Ok, me tocó el verde El verde es, ok, este Bien verdecito Ahí está Esta cosita puede ser dos cosas Puede tener sabor a pera O puede ser un moco No sé si cuando chicos Ustedes vieron a un compañerito de clase Que pasaba todo el día con el dedo en la nariz Ahí de repente Yo siempre lo constré que era realmente asqueroso Pero había niños que se comían eso Y aparentemente pasé toda una vida Evadiendo esa sensación de comerse un moco Y ahora me va a tocar Con mi suerte me va a tocar Ok, como dije puede ser una pera Un saborcito de una pera jugosa Ahí como bien rica Una pera así como bien sacada del árbol O puede ser un moco directamente Conociendo mi suerte Me va a tocar un moco Así que a comer un moco YOLO Ahí va Moquito Moquito hacia adentro vamos Por favor que no sea el moco 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 Ah Si es el moco me rindo No juego más Aún no siento el sabor Ya lo sentí No sé a qué saben los mocos Pero si a esto saben los mocos No entiendo por qué mis compañeritos de clase Cuando vivían el kinder Se comían los mocos O sea Si esto era lo que disfrutaban Cuando se comían los mocos Esos niños están locos No se comían los mocos No se comían los mocos Lo peor de todo es como no me he lavado los dientes Y sigo jugando este juego Y me meto más cosas en la boca Tengo el saborcito al huevo podrido en la boca todavía Así que me quiero lavar los mocos Así que me quiero lavar los dientes ahora ya Ok punto para los asquerosos No sé cuántos puntos ya hay pero definitivamente creo que me metí más cosas asquerosas a la boca Que cosas ricas Así que Bueno Este fue el No voy a jugar más No al carajo No no ya no quiero A ver qué me tocaría A ver me falta probar El vómito No No voy a probar un vómito Me falta probar Leche podrida O sea como leche cuando se queda así como estancada Es como leche cortada Pero por 10 años Me falta probar comida enlatada de perro No sé No sé a qué sabrá la comida enlatada de perro Me falta también probar No Creo que eso sería todo O sea probé la mitad de las cosas Así que Vamos a Ay Dios mío Pero bueno chicos Espero que les haya gustado este video Si les gustó por favor denle un me gusta Apreciaría mucho que aprecien el hecho de haber metido un montón de cosas asquerosas en la boca El hecho de haberme metido una calceta en la boca Un moco Me metí un moco en la boca Así que Denle un me gusta a este video Me lo merezco Me merezco El me gusta porque me metí un moco en la boca Así que Espero que les haya gustado el video Por favor suscríbanse que subo videos todos los días No olviden hacerle click a la campanita ahí Para que no se pierda ningún video Que asco Y les llegue la notificación De que subí un video a YouTube Digo de YouTube Ya no sé lo que digo Que me quiero lavar los dientes ahora ya También quería mandarle un saludo gigante A Fabiola, Yvonne y a Jess Que fueron 3 de las personas que le dieron me gusta A la última foto que subí en Instagram Así que si tú quieres un saludo Solo ve a mi Instagram Que es Germán Garmendia Ya no es Germán Chelo Es Germán Garmendia Ve y dale me gusta a alguna de mis fotos Y a la última foto en especial Y yo voy a seleccionar ahí a las personas Para mandar saludos todos los días Y como subo dos videos diarios Son 6 saludos todos los días Así que Saludos a las chicas ahí Que le dieron me gusta a mis fotos Y también denle un me gusta a este video Si quieren que haga este cosita también con otra persona Puedo hacerlo con otra persona Por ejemplo con Luzu Con Town O con alguien con Skype O algo así Para que otra persona sufra Lo que yo sufrí de comer pastillas asquerosas Para compartir esa asquerosidad con otra persona Así que Denle un me gusta a este video si quieren eso Así que nada Les mando un abrazo psicológico y gigante Los quiero mucho Yo me voy a lavar los dientes ahora Me voy a pasar 5 horas ahí Eso se veía raro Pero no importa Los quiero mucho Les mando un abrazo Ey Si quieres ver otro video Haz click por aquí Si tienes ganas de escuchar mi banda Ancud Haz click por aquí Y descarga para tu celular Mi juego Germán Quest En este link Y por supuesto No olvides suscribirte Para que no te pierdas ningún video Por aquí Y bueno Gracias por ver mis videos Te mando un abrazo psicológico y gigante Adiós Te mando un abrazo psicológico y gigante